Yo sigo en la mía, cabrón y yo sigo en la mía Vendiendo ojos, haciendo todo el día, pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrón y yo sigo en la mía Pendiente al puerco que se vira, pendiente a todo el que me quiera, dale un mira Crece la ira, crecen los celos, nace la envidia Crecen los chavos que producimos de cocaína Me dieron la vía, me dieron poder un par de mercancía Sigo en la mía, la saco cabrón y te quito la vida